Muy buenos días. Yo lo siento mucho por Tony Moreno, que creo que es una profesional como la copa de un pino. Pero le ha metido un gol por toda la escuadra, sí. Saben que su programa no es precisamente un sálvame, un deluxe, donde se paga a talonazo limpio y puro, a los colaboradores y a quienes vienen a contar sus miserias. Es un programa más blanco, es un programa más familiar. Y ayer colaron el cebo de que iban a tener a Macoque en el estudio. Claro, sí, tuvieron a Macoque, por supuesto. ¿Pero qué pensaban? ¿Que Macoque iba a contar algo sin haber parné por medio? De eso yo no hablo. Esto no se toca, es total. Claro, la cara de la presentadora de Tony Moreno era un poema. Pues claro, ella pensó, uy, qué bien, tengo aquí, me voy a hacer yo una especie de un deluxe, pero a coste cero. Pues de a coste cero nada, baja. Macoque habló de lo que habló, de vaguerades, y la cara de la pobre Tony Moreno era un poema. Claro, la copa no es tanto de Tony Moreno, porque al final a ella le hacen el programa, le confeccionan los invitados. Lo que ella pensó, que Macoque iba a cantar la traviota y a poner a Matamoros de vuelta y media. Y no, pues ni de vuelta y media ni nada. Simplemente contó que lo dejó por una información que le había llegado. Pero, ah, qué información, amigo, a qué basar vía cheque. Esto es como cuando querías ver los partidos en el canal Plus. Sí, te ponían el previo y te ponían los ocho primeros segundos. Y a partir de ahí, oye, traca, traca, si no pagabas, te has coincidido con la imagen, por lo que ha pasado en este caso. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo.